¿Por qué Luis Miguel rompió en llanto durante su último concierto en Chile? Una imagen ha roto el internet. En ella se puede ver al cantante Luis Miguel en lágrimas. La imagen fue tomada hace tan solo unas horas durante su último concierto en Chile. Recordemos que actualmente Luis Miguel está haciendo una gira internacional. Esto después de bastantes polémicas. Como por ejemplo, de que tenía problemas de salud. Que había sufrido situaciones difíciles económicas. De que su serie llegara y fuera un gran éxito. Pero que tuvo que aceptarla porque ya no tenía dinero. Que hicieron una gran cantidad de conciertos. Todos rápidamente se agotaron. Pero por su aspecto, muchos dijeron que algo no andaba bien con Luis Miguel. Incluso se aseguró que había cambiado tanto físicamente. Que estaba ocupando a un doble. Sobre esto, expertos en música hablaron del tema. Y dijeron, es imposible. La forma en que se mueve. La forma en que gesticule. Podría ser imitada. Pero la forma de cantar es algo que no puede ser imitada. Aún así para muchos. A pesar de que Luis Miguel lo está dando todo en el escenario. Ya no es el mismo Luis Miguel de años atrás. Se ve que los años han pasado factura. Y aunque Luis Miguel sigue siendo grande. Y siempre será una leyenda. Le da, ya le pese. Ahora bien, los fanáticos de Luis Miguel saben que él casi no muestra sus emociones. Es muy reservado. Eso sí, en el escenario lo entrega todo. Sonríe, celebra, festeja, grita. Y se entrega a su público. Pero lo que acaba de pasar es bastante llamativo. Y ha impactado al mundo. Y es que parece que a Luis Miguel le ganó la emoción. Y en su último concierto en Chile. No pudo aguantar las lágrimas. Y rompió en llanto. Luis Miguel cantó frente a 125 mil personas. Los cuales gritaban a coro cada una de las canciones que él cantaba. Sí, es un ídolo. Obviamente, videos del concierto fueron compartidos en las redes sociales. Y ahí fue cuando se vio que Luis Miguel terminó su última noche de conciertos en Chile. Llorando. Tan solo días antes. La visita de Luis Miguel a Chile estaba siendo bastante polémica. Ya que se sabía que tenía fuertes problemas de salud. Se le ve afectada las vías respiratorias. Y recordemos que él vive de eso. Es así que se veía. Cómo le costaba. Luchaba. Para poder interpretar su música. Ya que él quería entregarlo todo a su público. Y como que no podía. Pero nacían en su último concierto. Los fanáticos de Luis Miguel. Y todos los presentes en el lugar. Sintieron por un momento lo que sintió Luis Miguel. Y lo ovacionaron. Pero lo ovacionaron con tanto cariño. Tanto aprecio. Que eso terminó rompiendo a Luis Miguel. Luis Miguel se emocionó hasta las lágrimas. Esto tras la gran ovación. Para muchos. Después de todo lo que Luis Miguel ha pasado. Esa ovación. Es lo que lo hizo llorar. Sabiendo que vale la pena. Todavía darlo todo. Para poder conectarse con su público. Y es que piénsalo. Más de dos minutos de ovación. Gente realmente emocionada. Y realmente Luis Miguel vive para eso. Recordemos que él tiene fama. Desde muy pequeño. Pero que el precio de esa fama. Lo ha pagado bastante caro. Él sabe. Que la edad ya le llegó. Y que cada concierto que tiene. Lo acerca al último concierto. Y es que todavía le faltan bastantes años. Y podrá dar más conciertos. Pero ya tiene 53 años. Y la edad. Y es un golpe duro para él. Y le faltan todavía muchos años de leyende. Chile. Luis Miguel es muy querido. Y parece que en la ovación de Chile. Realmente se conectó. Y sintió todo el cariño del público. Ahora dime. ¿Tú qué piensas?